Hola, buenos días mi gente, aquí estoy de nuevo de Miranda en Acción y pues que les quería contar que ahorita estamos horneando más hojitas porque ya tenemos pedidos de pan dulce, pero pues en el video anterior yo les enseñé cómo se hacía la masa, pues ahorita ya tengo dos bandejas en el horno así de que ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer la forma de la hojita fíjense bien, vean la cantidad que agarro, es poca porque crece un poquito y como ya es para negocio, pues tenemos que ir ahí tanteado, como decimos que no nos salgan muy grandes y para poder sacar lo que es ganancia y pues el costo ahí pueden ver, vean lo que hice, creo que se los voy a sacar ahí, ahí estamos ahí, hacemos esto, después con una espátula yo vengo y hago esto vengo haciendo la forma de la hojita igual al otro lado, venimos a modo que se encuentre para que agarre la forma de la hojita y pues la masa ya se las expliqué en el video anterior ahora les voy a enseñar cómo ha quedado esta hojita, ahora que vamos a hacer la vamos a poner en el azúcar que tenemos con el pixi, pues aquí yo tengo unas estrellitas y vean cómo va a quedar la hojita y así pues sucesivamente yo las voy poniendo en la bandeja y las pongo pues, anteriormente las puse por 30 minutos pero no me gustó porque me quedaron como un poquito muy doraditas, así de que esta vez yo las voy a dejar solamente por 25 minutos las sacamos y como ya es para negocios, pues como les digo, ya las estoy haciendo más pequeñas pero ahí ya está la forma de la hojita y la pueden ver, ya cuando estoy horneadita pues ya va a quedar perfectamente la hojita, les quería enseñar cómo se, cómo dibujaba la hojita en lo que es la masa, así de que ya esto ya está completo, esta receta ya se la doy, estoy dando completamente así de que no iba a grabar pero dije yo, no les mostré cómo hago la forma de la hojita así de que aquí está ya pues, ya resuelto todo, ya les dejo el complemento de cómo se hizo la masa y pues cómo formamos la hojita y pues ya la vamos poniendo en la bandeja engrasada y las metemos por 25 minutos a 180 al horno y las sacamos y las dejamos que se enfríe y que les dé el aire para que queden tus aditos Chau chaitos, espero les haya gustado esta explicación, pues bien cortito pero pues quería hacer el complemento de lo que es la masa que hicimos anteriormente pues ahora ya hacemos la forma de la hojita, les besito y les bendiga